Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Os traigo el último vídeo de información de este parche del LOL Y tenemos el Splacer de mi Fortuna, Pool Party Me mola mucho, tiene bastante buen detalle Y me gusta, me gusta como la situación, ¿no? Que se ha formado También tenemos nuevo guardián Y ahora veréis como mola, está muy chulo Mola muchísimo, es el cangrejo del bug de Fiora Pero con la espada de Fiora y un castillo de arena Y mola, me gusta bastante Y por último, un bombazo informativo Han aparecido carteles por todo el mundo En distintos idiomas Que pone este mismo texto Que aquí en España, porque aquí también ha aparecido Y pone, se busca, maldito desagradecido Cobardica En la batalla del arroyo cubero Huyendo, siempre está huyendo Firmado, Kled Y pone, bueno, maleza también pone ahí como diciendo que es Bueno, ya entendéis, ¿no? Posiblemente nuevo campeón, que a lo mejor se llama Kled Porque no conocemos nadie En League of Nations que se llame Kled O que su apodo sea Kled Así que seguramente es un nuevo campeón Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like, comentad, favoritos, suscribíos Y hasta la próxima Adiós